profe es desactuoso si regalame un segundo ya sé que estaba corriendo el tablero y ya estamos ahí entonces ya estoy aquí tomando los marcadores para que ustedes los puedan listo entonces todos muy atentos mientras copiar los ejercicios que voy a dejar aquí en el tablero para poderlos apuntar en plataforma listo regalame un segundo listo ya está entonces ya pueden ver claro el tablero entonces colocamos ejercicios ojo se entregan el día de hoy el día de hoy usted debe entregar esos ejercicios listo entonces colocamos ahí ejercicios y entonces comenzamos con el primero que es el siguiente 8 al cuadrado menos 2 más 5 más 10 A más 9 más 7 es el primero recuerden que no he llamado asistencia ya voy a llamar asistencia mientras que el banco pide más profe puede correr el tablero un poquito y copa a la derecha 2 esperen un segundo a ver que ahí creo que está bien ahí ven bien ahí ven perfecto que me confirmen sí profe y se ve bien sí profe ya bien bien listo el 2 sería entonces eso es v al cuadrado más u v más 4 más u más 10 u más 6 eso profe una pregunta el que está antes del 7 es un 9 o una una esto es un 9 sí señor gracias gracias listo el tercero sería v al cuadrado más v menos 1 menos 8 más 2 más 7 v cuarto 9 9 u más 6 u más 1 más 3 más 3 más 8 b son 6 que están son muy fáciles pero es para que lo tenga son 6 nomás 5 5 tenemos un menos acá esto entonces acá vamos a colocar menos 2 menos 5y menos 5y menos x menos 2x menos 2x sexto 8x más 2 más 2 listo, esos son los ejercicios muchachos ya en este momento voy a habilitar el espacio para que los puedan apuntar es un ejercicio muy sencillo los desarrollan los apuntar yo creo que eso ocupa una página por mucho ya estoy ahí acercando si quieren voy a enviar una foto al grupo para que también la tengan ahí aunque ahí creo que voy a mirar, voy a fijar mi pantalla a ver si se ve bien o no si ahí se ve bien pero bueno, voy a enviar la foto antes al grupo listo profe que los tengamos ahí en el grupo ya no estoy en el momento ya no estoy en el grupo si, cuénteme es que ya hay algo que no entiendo en eso ¿qué? es digamos en el primero no tienen al cuadrado ninguno nomás el primero que es 8A ah, bien recuerden que debemos determinar cuáles son de estos dos términos semejantes si son semejantes se pueden sumar de lo contrario no se puede hacer absolutamente nada y queda igual ah, y tengo otra duda después digamos ya saco los que son semejantes los sumo y los que no los dejo tal cual y después como pongo el orden primero digamos el 8A al cuadrado o como yo quiero una pregunta podemos ubicarlos de según el exponente de mayor a menor o de menor a mayor como quieran entonces normalmente o pues hagámoslo de una sola manera para que lo encontremos igual siempre eh, organicémoslo primero entonces eh, iría 8A al cuadrado luego 10A 10A y luego el número que quede profe yo estoy haciendo digamos voy sumando un ejemplo en la cuarta 9 9U más 6U y lo pongo y así me dice eh, de qué punto no se me pregunta Manuela del cuarto digamos yo voy sumando 9U más 6U y pongo en el en el resultado poniendo digamos en el mismo orden sí, exacto ah, listo pero yo creo que tengamos en cuenta y en este caso el comentario que hace Giselle organicémoslos después de habernos sumado los que se puedan sumar porque algunos no se podrán sumar eh, organicémoslos de mayor a menor ¿qué quiere decir? el que tenga mayor exponente de primeras ¿sí? y así sucesivamente de izquierda a derecha y listo y de última siempre se deja los valores que no están acompañados con letras o sea, los números de últimas se deja siempre eso ¿listo? profe, una pregunta Cristian eh, el primer punto donde dice 10A más más ¿es un 1 o un 9? eh, 10A más 9 más 7 ah, bueno gracias profe perdón en el 3 tranquilos que ya voy a enviar la foto Joan en el 3 profe eso es un 1 o un 4 eso es un 1 menos 1 menos 8 más 2 más 7B listo entonces envío la foto para que también la tengan ahí en punto en el quinto ese menos altera todos los menos que están ahí entre el paréntesis claro que sí Manuela precisamente eh, coloque ese ejercicio para que puedan aplicar la vida de los signos muy detenidamente y no se vayan a equivocar ¿no? cambia o o en este caso eh, modifica todos esos signos que están dentro del paréntesis listo entonces envío la foto para que la puedan ver más clara ahí está bien bueno entonces eh en este momento estoy habilitando el espacio permanecemos pues en silencio trabajando cada uno ya les voy a ir dando notificación cuando ya esté habilitado el espacio para que pueda empezar a apuntar en el momento que termine y ya eh también pues llamo asistencia listo entonces silenciamos micrófonos todos pero fue una pregunta digamos si en en el en el número 4 hay hay dos letras se puede sumar digamos 9 más 6 U y atrás que a 3 B más 8 B se podría sumar o sea las dos yo creo que ahí debemos tener en cuenta las clases que hemos tenido en este caso de cuando podemos sumar recordemos que podemos sumarnos que son términos semejantes para que sean términos semejantes deben tener la misma letra con el mismo exponente ahí está la respuesta listo profe en el punto 2 después del 4 es una U o una A y en el 10 también es una U es una U gracias profe ya se puede subir si no si no tienen el mismo el mismo no se puede sumar que listo muchachos ya está cargando para que puedan verificar en el momento que aparezca el espacio pues ya aparece como tarea entonces ahí dice apuntar ejercicios listo y listo si no tienen yo creo que ya lo mencioné si no tienen el mismo exponente no se puede sumar si no tienen la misma letra no se puede sumar listo no se puede no se puede no se puede no se puede Gracias. Bueno, muchachos, todos muy atentos. Recuerden también que pueden utilizar el chat. Profe, ya se lo envié. ¿Pueden revisar, por favor? Listo. Regálame un segundo. Voy a llamar a asistencia y ya empiezo a verificar. Vamos con Abreo Fabián. Perfecto. Una pregunta. ¿Hay que escribir paso a paso también de las operaciones o solo el resultado? Pues yo creo que solo, por decirlo así, solo un paso. Yo creo que es necesario un paso dependiendo de cada uno de los ejercicios. Porque para algunos sí se puede hacer directo, otros no. Es dependiendo. Bueno, Fabián está. Listo. Avallén, Kevin. Barrios, Sara. Presente. Bermúdez, Joan. Presente, profe. ¿Listo? Cardona, Cristian. Presente. ¿Este es un 9U o 9U? Castillo, Juan. Profe, la pregunta. Verifiquen en el WhatsApp. Ahí ya está la imagen para que fueran verificar. ¿Listo? Castillo, Juan. Presente. Cortés, Sara. Presente. Pulma, Mariana. Presente. Galindo, Dilan. Presente. No sé la pregunta. Galindo. Hola, profe. Presente. Gutiérrez, Amy. Presente. Presente. Garcés, Helen. Presente. Listo. García, Laura. Presente. González, Joan. Presente. Muy bien, Guzmán, Giselle. Presente. Carrera, Ángelo. Presente. León, Sara. Presente. Pizarralde, Alan. Presente. Monroy, Juan. Presente. Murcia, Nicole. Osorio, Santiago. Osorio, Juan. Listo, Padilla, Juan. Pinilla, Erick. Presente. Quinson, Sofí. Presente. Quintero, Nelson. Quintero, Manuela. Manuela. Presente. Listo, Ramírez, Melanie. Presente. Rodríguez, Paola. Presente. Ruiz, Luis. Presente, listo. Ruiz, Nicole. Presente. Saavedra, Dilan. Presente. Presente. Listo, Salgado, Jaron. Presente. Sánchez, Samuel. Presente. Juárez, Rubén. Presente. Tobar, Joan. Presente. Uribe, Miguel. Presente. Presente, profe. Vargas, Allison. Y Montoya, Camilo. Presente. Listo, listo, listo. Profe, Vargas. Sí, pues. Un capítulo metido, ¿no? Profe, se quedó pegado. Sí. Bueno, muchachos, entonces, ya con la asistencia voy a empezar a ver los trabajos. Creo que alguien tenía una duda, ahora sí los atiende. ¿Quién tenía dudas? Profe, una pregunta, si en los ejercicios y las letras están, o sea, tienen las mismas letras, pero están... Profe, una pregunta. ...de distinta forma, acomodadas, entonces no son iguales, ¿cierto? Bueno, tengamos en cuenta, creo que ese comentario lo hicimos durante la clase o en la explicación, ¿no? Desde que tengan las mismas letras, los mismos exponentes, las letras, no importa el orden de ellas. ¿Listo? Es lo mismo. Profe. Cristian. ¿Me puede dictar las segundas que hay como un 4 o una 1? La segunda es V al cuadrado, más UV, más 4, más U, más 10U, más 6. ¿Listo? Bien, muchachos, empiezo entonces a calificar en plataforma, mantenemos micrófonos desactivados. Listo, Manuela ya entonces entregó su evidencia. Muchachos, estoy a la espera, son 6 ejercicios muy sencillos, adjuntan eso en una hojita. Creo que no me vayan a adjuntar ahorita 7 hojas que no entiendo por qué a veces hacen eso. Una máxima, una paginita. Ahí se vea reflejado el trabajo. Y listo. Listo, bien, bien. Exactamente, para que terminen sus ejercicios y que tengan un tiempo para adjuntar y que yo pueda calificar de una vez. Ojo, lo ideal es que usted entregue 10 minutos antes de que se termine la clase para que ya quede calificado. Entonces, tenemos exactamente 13 minutos para ya apuntar y terminar todo. ¿Listo? Y yo poder calificar, súper rápido. ¿Quién me está? Juan, cuénteme. Páginas. Señor. Yo ocupé 4 páginas, porque yo escribo grande. Ah, bueno, no, listo, no. O sea, yo lo digo en su defecto porque hay algunos que escriben muy pequeño y aún así me apuntan un montonón de páginas. No, ya cuando la letra es grande, pues, no hay ningún problema. Santiago tiene la mano levantada, cuéntame. Profe, es que cuando usted me llamó al Insta, yo no estaba. Listo, Santiago, ya lo resta. Gracias. Profe, los que ya enviamos, ¿nos podemos ir saliendo? Manuela, Manuela, creo que me preguntó quién, Manuela, ¿cierto? Sí, señor. Manuela, si yo quiero, bueno, de pronto para que lo tengamos en cuenta y lo modifiquemos ahí en nuestro cuaderno. ¿Listo? Manuela, en el momento que sumamos y voy a darle una pista ahí a todos para que no se confundan. Tenemos que el 5 es un número positivo, el 9 y el 7, que nos da como tal un total, ¿cuánto nos da? 9 más 7 es 16, más 5, 21, ¿cierto? Menos 2, Manuela. 19. Perfecto, entonces ahí ya no nos queda más 21, sino más 19. ¿Listo? Ah, ok. Pues porque se operan todos los que no tienen letra, entonces se suman todos y le restan que se tengan que restar y listo. O sea, ahí queda, no más 21, sino más 19. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Listo, doctor. Ahí modifiquémoslo, ahí en el cuaderno no es necesario que lo vuelva a enviar. Por eso es lo chévere de que ustedes adjunten de una vez y yo pueda hacer los comentarios de una, que ustedes los escuchen. ¿Listo? Entonces, hacemos esa modificación, Manuela, y si ya como apuntamos, tenemos nuestra nota, nos podemos retirar, Manuela. Ah, bueno, gracias. Gracias. Chao, profe. Chao, Manuela. A los demás estoy a la espera. Miren lo rápido que es hacer esos ejercicios, muchachos. Ya, profe, ya los subí. Listo, entonces van esperando notificación al que vaya calificando, dándoles los comentarios, y después de eso le doy la indicación, si se puede retirar. Gracias. 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 Erick, el 1, ¿por qué me, el 1 no hicimos nada? En el 1 no hicimos, no sumamos nada, nos hace falta operar ahí, en el 1. Para que lo tengamos en cuenta ahí, Erick. Profe, en ese punto no entendí por qué ninguna experiente es igual. Claro que sí, pero sí podemos sumar 9 más 7 más 5 menos 2, eso sí lo podemos operar. Pero usted me está dejando exactamente igual todo, no. El 9 más 7 sí puede sumar. Profe, es que hay un punto del ejercicio que no entiendo. ¿Cuál? El último, sé que donde dice 3x al cuadrado y se deja igual, ¿sí? Porque no hay ninguno semejante. Pero después hay uno 8x al y más 2xyx, ¿sí? Entonces ahí te hago, lo sumo y como pongo la letra, es lo que no entiendo. Bueno, Giselle, tengamos en cuenta que son términos semejantes, ¿listo? Sí son semejantes, ¿por qué? Porque tienen la misma letra, mismo exponente. Entonces los puede sumar y pues normalmente nuestro sentido común dice que organicemos según el orden de la BCR. Entonces pues quedaría el valor que nos dé al sumar, x, y, ¿listo? Vale, profe, gracias. Eric, en todos los puntos usted no me está sumando los números. ¿Listo? O sea, le voy a dar un ejemplo, Eric. Bueno, en el punto número 2 está perfecto porque sumó los términos, o sea, tomando en cuenta el número y la letra que era semejante. Pero también, ahí Eric, en este caso encontramos más 4 más 6, pues sumemos eso. ¿Cuánto nos da? 10. ¿Listo? Y nos quedaría perfecto el número 2. ¿Cómo así, profe? ¿Entonces sumó todos los números? Pilas, los números. ¿Listo? Ojo con, o sea, ahí en ese caso, el 2 usted le hizo falta sumar el 4 y el 6. O sea, para que nos dé 10 y listo, queda perfecto el número 2. Y en el 1 puedes sumar todos los números. El 9, el 7. Ojo, todos los números son los que no están acompañados de letras. ¿Son los resultados de las estas o los pasos también? Miguel, en este caso estoy verificando por qué me coloca igual, B al cuadrado igual, B igual. No sé qué sentido tiene eso. ¿Listo, Miguel, para que lo tengamos en cuenta? La pregunta que me hace, ya había respondido una pregunta. Eso depende del punto. Hay puntos que usted puede sumar de una vez directo y el segundo paso ya le da resultado. Pero hay otros que usted es necesario que sume y después luego organice. Entonces ya es dependiendo los puntos. Profesor, son 6 ejercicios, ¿no? Respondo con señas allá a Dylan. Claro que sí. Son los mismos que envía al WhatsApp. ¿Están o están enlumbrados? Está conseguido, gracias. Profesor, si le da permiso a Nemo, con de ver el talero. ¿A Nemo, con de qué? De ver el talero. Yo envié la imagen al grupo, muchachos. Listo, profe, ya le envió la tarea. Listo. Ya estoy verificando. Ya estoy verificando. Profe, o sea, que eso de él igual no se puede hacer. O sea, es que como no se puede sumar ni restar más, ¿no se puede hacer eso? No, pilas porque tengamos en cuenta los comentarios que hicimos en clase. Y los creo que hicimos como 4 ejercicios en clase. Si usted no puede sumar y restar, lo deja exactamente igual, pero no coloca igual porque eso no tiene sentido. O sea, entonces digamos, si yo tengo 8X más 8X al cuadrado, ¿abajo cómo va a quedar? Pues 8X más 8X al cuadrado. Listo, no se puede hacer nada más. Más nunca colocar un igual, pilas. Ojo con eso. ¿Listo? Ya estoy verificando los demás. Gracias. Gracias. Paola, también, no me estás sumando los valores, los números. Pilas, metamos la lógica también a la cosa, o al trabajo que estamos haciendo. Si usted ve 9 más 2, ¿por qué lo deja 9 más 2? ¿Cuánto es 9 más 2? Pues 11. Pilas con eso, o sea, metámosle también la lógica, apliquemos la lógica aquí. Paola, también, exactamente lo mismo que estaba haciendo ahorita Erick, no estaba sumando los términos semejantes. Si vemos números que no están acompañados con ninguna letra, pues eso se suma, o se restan, lo que la operación que usted ve bien ahí. ¿Listo? De igual forma, los números que están acompañados de letras que tienen el mismo exponente también se suman. Profe, ya lo corregí. Listo, Erick, ya revisé. Gracias. 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 Alan, en este caso, las operaciones, no sé por qué hacemos este tipo de operaciones. No se ve reflejado el trabajo. ¿Listo? Entonces, todo está mal para que tienenlo en cuenta. Bueno, dejemos la grabación hasta ahí y ya sigo verificando. Entonces, cada uno de los trabajadores...